Tercera jornada de Liga y tercer derbi consecutivo para Club Deportivo Urense. El ascenso del Racing de Ferrol permite recuperar una cita clásica en la categoría. Un partido con tradición y que garantiza el buen ambiente en la grada. Otra historia es el terreno de juego. Luisito no podrá contar con el centrocampista Adrián Cruz. Enfrente, un Racing de Ferrol que solo ha sumado un punto de seis posibles. La cita es mañana a las 7 de la tarde en el campo de Ocouto. En la tercera división, el Barbadas visitará a un recién ascendido, el cultural de Areas, tratando de continuar invicto en la categoría.